Impresiones de los Llanos Cacería de Zainos Eran las siete de la mañana cuando nos separamos a la entrada de la gran selva. Me interné por una trocha que me condujo a un zanjón de arenales crujientes, sombreado por jauchos y palmarites. Por doquiera miraba en el fango rastros frescos de tigres, chigüiros, venados y tantas, y de pronto retrocedía, azorado al pisar a los sapos berregugos y enormes que vendrán en el margen de las aguas podridas. Mi machete cortaba de un tajo las lianas y los espinosos bujecos de sardinato que se tendían sobre la zanja formando hamacas inverosímiles, repletas de hojarascas y frutas de años pasados y de donde saltaban las rodillas inquietas, abriendo sobre su lomo, como un plumero, la cola del peluche suavísimo. Con los calibres de mi escopeta removía los buquerejos cercanos, receloso de las tallas y de los mauracales, cuyo mortal veneno corta la sangre y la hace rebasar por los poros en medio de las más atroces dolores. Yo no olvidaba la advertencia de mis compañeros. No pierdas los rumores del río si quieres volver a vernos. Sin embargo, yo no me percibía ningún murmullo de aguas corrientes y sólo escuchaba a lo lejos las desmayadas quejas del mono araguato, tan doloridas y misteriosas que llenan el alma de una angustia infinita. Entonces experimenté una vaga zozobra y decidí buscar el río, siguiendo invariablemente el rumbo que me indicara la zanja. Agusando el oído, me di las zancadas, los bancos de arena, de húmeda que había, sin hacer caso a las iguanas verdosas, ni de los mayorcetes, ni rojizo caparazón, ni de los cachirres, ni rugosa funda, tan parecidos a los caimanes que desafilan, tal vez, delante de mí con tardo manejo. Una vez crucé el exhausto cauce y a trechos que mantenía a pocos de profundos de agua, amarillosas, llenos de arañitas y libérulas, tornaleones. De pronto sentí en la inmensidad los ladridos de un perro. Regocijado, imaginé la jaoría acometiendo la manada de sainos feroces. Era un ladrido agudo, suavizado por la distancia, que se desvanecía de repente. Quizá la sorda voz de nuestros grandes perros venía a través de los follajes, adelgazada y llorona, porque su timbre me era desconocido. Indudablemente no ladraban, combate, ni vencedor, ni palo negro, ni coronte. Pero el ladrido se me acercaba, estimulando mi afán de correr a su encuentro. Mas cuál sería mi pasmo, cuando media hora después sentí sobre mi cabeza el ladrido que perseguía. Pronto descubrieron mis ojos sobre la copa de un caimetero, las parejas de yátaros ladrones, con cuyos anchos picos de oro, tan largos como una hoz, saltaban desgranando los jagos maduros y haciendo fluir a la luz de la sepia, el verde mal y el rubí de los lustros plumantes. La aguja de mi reloj señalaba a las nueve, y el sol filtraba sus rayos por entre las frontas estremecidas, salpicando la hojarasca del suelo con grandes manchas luminosas y móviles, codiciadas por enormes lagartos y arañas tremendas que salían a adormilarse bajo el reflejo. De las telarañas suspendidas de manera de anchos cúmplios, salía un ronco zumbido de los caucarones aprisionados por unas tarántulas tan grandes como mis puños y cubiertas de un velo erizado y maligno. Millares de abejas ronroneaban, volteriando sobre los ovos fragantes, y algunas al sentirme ingresaban en la densa nube de sacundos que me perseguía, obligando más y más a mis manos a agitarse sobre mi rostro y a desenderezarlas de mis cabellos. Hacía ya dos horas que vagaba solo por aquella selva impotente, poródiga en peligros de toda clase, aunque además de los cachurros cuirretodores, veía doquiera rastreros y una corta distancia a los corcóvados, las camaránadas, los carpinteros de abache y gualda. Las chócolas, el rojizo calzón y cromadas, plumas lo hacían a las chócolas tristísimas que hallean como una flauta. Mi escopeta seguía silenciosa. Pájaros de encendidos plumajes saltaban de las palmeras del canaguche y de los camuares y coriches, y las cormejadas de rabo desnudo desde lo alto de los troncos guardamenses se asombraban a la puerta y ahí, sus agujeros ensañando leves gruñidos. Pero nada valía mi entusiasmo de cazador entre aquella naturaleza abrumante y hasta me sentía temeroso de turbar el silencio con un disparo. Hacía rato que la manada de micos de todo pelo seguía paralela sobre los árboles menores. Algunos se levantaban y suspendidos sobre el rabo a la altura de la cabeza hacían extraños visajes y ladeando el rostro sobre las manos me curioseaban civilosamente. Otros se descolgaban a observar en los dejucos lechosos el tajo de mi machete que tiraba chamisas y corritos. Las madres se volvían a pasar a sus hijos al árbol a otro y meciéndolos al extremo de sus brazos larguísimos los aventaban sobre los follajes cercanos con una precisión admirable o los cargaban sobre la nuca sin cuidarse de sostenerlos. Vi muchos que retorciendo las hojas frescas trepaban a los troncos a tapar los agujeros con las comadrejas con ademanes risibles y picarescos que distraían atrapando abejones sobre las macetas floridas. Al fin entre un claro en el monte divisé los pleyones del río. Antes de salir a ellos maté a un hermoso paugil y mientras se examinaba al ave muerta semejante a un pavo de color negro azul y rizado copote oí rodar hacia mí por entre las mañanas salvajes un trueno intermitente y profundo coreando por gruñidos chillones chasquidos y castanitazos. A poco vi moverse a los palmichales y bajar a la zanja por debajo de un garumo caído cosa de treinta de puercos que, mantados y escopetados, se ponían en marcha. El pelaje grimoso, caribaloso y carinegros, los sainos, de pequeño tamaño y ruidosos colmillos, trotaban moviendo a compás sus orejas vellosas y deteniéndose a recoger los caminos maduros. Los machos encelados y peleadores se desgarraban a colmillazos entre gruñidos terribles, mientras las hembras se tendían momentáneamente sobre el fango mullido hasta que el guía, adelantando diez pasos a la manada, continuaba su retrocito entre un rumor del trueno soterrado y distante. Desde las altas raíces de higuerón en el que había trepado, martillé mi escopeta, más o menos a sesenta metros, sobre un ejemplar que se detuvo a romper con la tropa de la hojarasca, y al instante lo vi dar un salto y voltear rápidamente sin lanzar un solo chillido. Súbita la manada se dispersó gruñendo y erizando el cerraje, y alto el hocico, retorciendo hacia el moribundo, chasqueando los dientes. Antes de que se me descubrieran, disparé de nuevo, y todos se pusieron en fuga. Entonces corrí a las playas, y tuve grande alegría al ver a un llanero de armadura, su curaría, para entrar a la selva a buscarme. Presuntos llegamos al lugar donde estaban los sainos muertos. Suba usted aquí, aliste la escopeta, y aguárdeme. Lo vi seguir con la dirección que tomaron los puercos. Puso rodilla en tierra, y después pegando la lengua en el paladar, producía sonidos rotundos y secos, semejantes a los de la botella que se descorcha, y aumentando las manos quedaba palmetazos sonoros. Rabiosa la manada gruñó a lo lejos, y abierta, el semicírculo avanzó hacia nosotros, mascando las malejas y vejucos. Mientras mi compañero les palmoteaba, yo hacía fuego sobre los que mordían el árbol, en los que habíamos encaramado. A veces el llanero los lanceteaba con un cuchillo, o les disparaba mi revólver a quemarropa. Inyectando los ojos, y ahí, entre púas, entregruñidos, y chocar de dientes, las alimañas morían sin retroceder, o se alzaban sobre los heridos, o oleres de sangre a darles topes hasta obligarlos a salir al semicírculo trágico. Cuando a las fondo de la curaria, once sainos muertos. ¡Gracias!